Valdepeñas tendrá el primer centro termal deportivo de Castilla-La Mancha. Siete millones de euros de inversión pública. Un centro de referencia en eficiencia energética, autoalimentado por energía solar y biomasa. Más de 100 trabajadores en su construcción y 20 puestos de trabajo directos en su gestión. Casa del Agua de Valdepeñas. Cuatro piscinas, una al aire libre de 295 metros cuadrados, playa y piscina infantil. Una piscina cubierta de seis calles. Una piscina spa y matronización. Dos pistas de padel. Salas de musculación. Salas de aeróbic. Salas cardiovasculares. Salas spa con sauna, baño turco y 50 servicios más relacionados con el agua, el deporte y los tratamientos terapéuticos. Casa del Agua de Valdepeñas. Un edificio emblemático para un Valdepeñas distinto. Salas de aeróbic. Salas de aeróbic. Gracias por ver el video.